Hola, bienvenidos aquí entre no, le recuerdo el correo bugavision arroba y me hay punto con escríbanos y aquí tendrá cavidad. Oiga, esta semana los muchachos no han tenido colegio, debido a que es la semana recreo cultural deportiva del magisterio. Más de 700 personas están participando, así que qué bueno que los docentes también tengan su espacio para recrearse, para lo deportivo y para, oiga, disipar un poquito, porque es que ser profesor es bastante, bastante difícil, señores, aquí entre nos. Oiga, estas fotografías nos las envió unos vecinos de la carrera 12 con calle 15 y 16, dicen que hay un lote y que ese lote parece ser que no le hacen a veces ni la limpieza suficiente y ahí salen gusanos, cucarachas, animales, bueno, una cantidad de bichos que tienen aburridos a los vecinos que solamente hacen ponerle por debajo de las puertas, pues, cosas para que esos animales no se entren a las casas, señores, aquí entre nos. Oiga, aquí entre nos, que estamos nosotros todavía pensando qué sucedió con Sofía Delgado, qué pasa con esta niña, dónde está, qué la hicieron, quién la tiene, hay cadenas de oración, hay velatones, ojalá que esta niña aparezca sana y salva a su hogar porque la están necesitando, señores. Hay una madre, aquí entre nos, que está pidiendo colaboración porque al parecer su hijo se suicidó en Chile, este caballerito, quién sabe, tendría sus problemas y necesitan repatriarlo, entonces los papás están solicitando ayuda, ojalá podamos colaborarle para que traigan a este muchacho y lo entierren aquí en su ciudad natal, Buga. Otra cosa que nos llamó la atención en esta semana fue un intento de suicidio ahí en el parque, no, en el puente, en un puente que hay por ahí por la Merced, un puente de las vías férreas. Pues hubo mucho acompañamiento, defensa civil, policía, lograron que este señor, que este caballero, pues desistiera de esto, pero la pregunta que nos seguimos haciendo, qué está pasando con la salud mental de nosotros, qué está pasando con los jóvenes, con los adultos, es que no hay distinción, jóvenes, adultos, estamos cayendo en esto del suicidio en nuestra ciudad, señoras, aquí entre nos. Oiga, la recámara de la carrera 14 con calles, esta hay que arreglarla, sea como sea, esa recámara le pusieron una, un, ¿cómo se llama eso? Dumis, o yo no sé cómo se llama eso, Dumis de aguas de Buga, pero señores, esta es una calle tremendamente transitada, además, con esos dos semáforos, ustedes vieran la locura para pasar por un lado de ese Dumis de aguas de Buga, así que necesitan es que la arreglen, pero así, vean, a la velocidad del rayo, señores. Y esta, ahí está, sí, esta foto es impresionante, lleva un mes, esta recámara de la calle Octava con carrera Sexta, todos los días hay alguien que le pone otro y otro palo y otro palo, está lleno de tablas, pero lleva un mes y no ha habido poder humano que la arreglen, por favor, señores. Oiga, estamos enviándole un saludo a Fernando Tejada, nuestro compañero, nuestro colega, periodista, el líder, el líder social, a Fernandito, primero le dio un, un, algo como de su salud en el corazón, y después, ahora está, que lo cogió una moto, que le quebró la cadera, que está en el hospital, por favor, ojalá se recupere, Fernando, porque te queremos, te necesita la familia y creemos que eres una persona muy, muy valiosa en todo, en toda la extensión de la palabra, así que pronta recuperación. Y otra noticia que nos puso muy contentos a los bugueños es que el próximo año habrá carrera de derecho con la UTD y la UCEBA, es un convenio que hicieron, así que los muchachos que quieran estudiar derecho ya no van a tener que ir ni a Tuluá ni a Cali, sino que aquí en Buga encontraremos esta carrera hermosa que es la carrera de derecho. Yo me despido recordándoles el correo bugavision.com y aquí tendrá cabida. Y que viva el COP16 que ya casi se acerca.